Mire, a propósito de una política ideada a partir de la Fiscalía Regional en que se han ideado diversos planes para las distintas provincias, en esta provincia de Arauco se ha ideado básicamente lo que dice relación en cuanto a mejorar la investigación de los delitos de abiguiato. Y para investigar precisamente este tipo de delitos es que se ha creado un plan que contempla no solamente el mejoramiento del trabajo investigativo de la Policía de Investigación y Carabinos de Chile, sino que igualmente y la parte que a nosotros más nos interesa que es fortalecer la relación con la comunidad. Entonces, a partir de la implementación de este plan, que contempla varias etapas, una de las primeras ya está ejecutada, que dice relación con el trabajo, con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, mejorar la manera como enfocamos la investigación de este tipo de delitos, cómo la iniciamos, la concurrencia, los sitios del suceso, la entrevista con los testigos, el empadronamiento precisamente de estos y la relación directa con la víctima, que es la idea de propender precisamente el mejoramiento de esta relación que tenemos que fortalecer con estas víctimas. Una vez agotada esta primera etapa, nos hemos abocado básicamente a la entrevista directa con las víctimas, a objeto de primero indicarle que la Fiscalía está con ellos, que la idea nuestra precisamente es darle la protección y ayuda necesaria frente a este tipo de delitos, a objeto de precisamente que las víctimas tengan más confianza, denuncien este tipo de delitos de manera oportuna, sepan dónde tienen que concurrir, cuál es la metodología que vamos a emplear frente a este tipo de investigaciones y qué es lo que en definitiva ellos tienen que esperar frente a la denuncia que formulan. Que estamos en condiciones de brindarle los medios de protección necesarios precisamente porque entendemos que siempre detrás de este tipo de delitos que se caracteriza por la clandestinidad con que se actúa, obviamente la gente siente temor de efectuar la denuncia, siente temor a represales que podrían efectuar en caso que efectúen las denuncias y con mayor razón en aquellos casos en que se logra la detención de determinado tipo de persona. Igualmente lo que queremos a través de la ayuda de los medios de comunicación social es precisamente indicarle a la gente, contarle en qué consiste este plan, contarle cuáles son los lugares donde ellos tienen que básicamente efectuar sus denuncias, que en este caso en particular se pueden efectuar tanto ante Carabinero, la policía e investigaciones como directamente a las respectivas fiscalías, que en este caso son las Fiscalías locales de Arauco, las Fiscalías locales de Cañete y la Fiscalía local de Leuco, a partir de lo cual nosotros vamos a iniciar el respectivo procedimiento, nos vamos a encargar de tomar contacto personal precisamente con aquellas víctimas para que sientan que en definitiva estamos con ellos y que nos interesa el tema y vamos a tratar obviamente de abordarlo de mejor forma para mejorar particularmente la percepción que tiene la gente en relación a la forma como estamos investigando este tipo de delitos. La idea obviamente también, una vez que los procedimientos han sido iniciados y particularmente cuando hayan terminado, que la gente se entere qué pasó con su denuncia, que se entere además cuáles son las sanciones a las que le fueron aplicadas a los respectivos sujetos y en aquellos casos en que obviamente así lo amerite, las privaciones de libertad seguramente van a ser la medida cautelar idónea y después luego las respectivas penas, que no son contrarios a las que mucho la gente pensará, las penas son bastante altas para este tipo de delitos, por lo tanto, creo que desde el punto de vista jurídico tenemos los mecanismos necesarios precisamente para mejorar la investigación y aplicar las sanciones que corresponden precisamente en relación a la gravedad que este delito tiene, entendemos que para la gente particularmente, gente humilde de esta provincia, a quienes la sustracción de este tipo de animales acarrea un perjuicio enorme, en muchos casos se trata del medio de subsistencia que tienen, evidentemente por ello queremos precisamente mejorar la investigación para que la gente se sienta protegida y saber dónde tiene que recurrir y que en definitiva tiene esperanza de tanto recuperar los animales en algunos casos como igualmente que las personas que están involucradas reciben la sanción que riga relación con la gravedad del daño y perjuicio causado.